Alguien que también está en este momento, sí, en Telam, está haciendo unos videos muy interesantes justamente hablando de los tips, en este caso de economía, es el amigo Hernán Leitcher, que es, bueno, ya lo conocemos, es director del CEPA, del Centro de Economía Política Argentina, en todas estas varias actividades que tiene y tendrá a lo largo de su vida. Hernán Leitcher, ¿cómo estás acá? Bueno, bien, Chitomás García, te saludamos en Radio Rebelde, buen día. ¿Qué tal, buenos días, cómo están? Bien, muy bien, acá estamos. Primero, preguntarte, queríamos algunos temas, te vamos a llevar en estos minutos, agradeciéndote obviamente. La inflación, se dio el número de mayo, 3,3, el nivel más bajo del año. ¿Cómo llegamos a esto? Por suerte, obviamente, pero ¿cómo se lo explica desde la economía? A ver, lo que uno puede decir respecto a ese indicador es que ha habido significativas respecto de la inflación del mes anterior, en un nivel muy alto. Bueno, digamos, festejar el 3,3 sería demasiado, pero sí es cierto que al calor de lo que había sido el mes de abril, con un 4,1, y en el caso de los alimentos, peor aún, 4,3, se redujo a 3,1. Bueno, me parece que hay un proceso de reducción significativa de la inflación y que las perspectivas hacia adelante permiten, tal vez, imaginar una reducción de esos guarismos en los próximos meses. En el mes de junio vas a tener el impacto del aumento del precio del gas y un 3% de telecomunicaciones. en julio 5 de telecomunicaciones no tenés más nada de lo que serían precios regulados, ni Nasta, ni Luz, Gas, Agua, además. Con lo cual deberías poder aspirar, en términos teóricos lo hablo, porque no es soplar de hacer botellas, pero podrías aspirar a una curva en defensa hacia adelante. Estuviste ahí también hablando del telan y las redes sociales, dando un video interesante de por qué aumenta la carne, ¿no? Que uno por ahí tiene prejuicios en la cabeza de por qué aumenta la carne, pero vos lo explicaste muy bien, te pedimos si podés reproducirnos esos conceptos. No, a ver, nosotros venimos estudiando todos los meses la cuestión de la evolución del precio de la carne. La carne en promedio, la carne vacuna, aumentó 76,6%, un despropósito absoluto. Y cuando uno indaga las razones de lo que sucedió, de por qué sucedió esto, y encuentra que efectivamente, en términos estructurales, las exportaciones o el incremento de las exportaciones, particularmente con destino china, se han incrementado de manera significativa, y que eso tensiona al alza los precios, que el maíz como commodity se ha incrementado en su precio desde la pandemia para acá, y que también tensiona al alza, pero que ninguna de las dos cosas explica los semellantes aumentos. Tampoco lo explican otras variables, como pueden ser los salarios, las tarifas, ni siquiera el costo del transporte, de nafta y demás. Dicho de otro modo, uno concluye que efectivamente lo que hay es una remarcación, como dirían los pibes, porque puedo, digamos, ¿no? Hay un escenario de recomposición nominal del ingreso, y entonces la remarcación del precio de la carne es el mecanismo de apropiación de ese ingreso nominal. Yo mañana, no sé, cobro 100 pesos hoy, mañana arreglo un aumento del 50% y cobro 150, y la carne aumenta de 100 a 150 también, esos 50 pesos que yo negocié se los quedó todo, digamos, la cadena a la carne, si quieren. Conclusión, lo que estás viendo es avivada, un sector muy opaco en alguno de sus eslabones, donde básicamente tienen margen para remarcar y quedarse con esa porción adicional, a lo que hay que agregarle, como grabante, algunos mecanismos, ya no solo de administración del precio, de formación del precio, sino directamente espurio, como el hecho de hacer negocios con el rubro cárnico, o decir que exportar carne no apta para consumo humano, y que después sí, efectivamente, era carne para consumo humano, solo para pagar menos retenciones y demás. Me refiero a mecanismos que básicamente configuran estafas. Hernán, buenos días. Tomás García te saluda. ¿Cómo andás? ¿Cómo estás? Bien, bien, muy bien. Te quería consultar porque, bueno, es el debate, ¿no?, en cuanto al alta de precios que venimos hablando, ¿no?, en esta nota, de cómo se puede combatir este tipo de mecanismos, ¿no?, que funcionan en el país hace muchos años, pero que, bueno, hoy como gobierno, digamos, lo que pedimos un poco es que se trate de mejorar la situación, y, bueno, este año ha sido duro en eso, ¿ok? ¿Cómo ves el futuro, digo, qué se puede hacer para cambiar esta matriz que nos viene perjudicando? Yo creo que lo que hay que hacer es regular, digamos. A ver, hay un montón de mecanismos que uno puede implementar, depende de cada una de las cadenas de producción y comercialización, no son todas iguales. Pero en general en la Argentina vos encontrás que, en todo lo que tiene que ver con alimentos, grandes oligopolios, o al menos en alguna parte de los eslabones, insisto, de producción y comercialización, niveles de concentración que permiten una influencia sobre el precio muy significativo. En ese contexto, hay pocas experiencias, o no hay muchas experiencias conocidas de desconcentración, por decirlo de algún modo, decir, todo muy lindo, que uno piense en mercados altamente atomizados, que es lo que además en general reivindican los liberales, pero no sucede. La realidad claramente dice otra cosa. Y es muy difícil meter jugadores que democraticen, si se quiere a la usanza de lo que suele decir el Alperín, democraticen el comercio. Porque para entrar a este tipo de mercado, necesitan, no sé, mucho capital y demás. Con lo cual, es bastante difícil imaginar en desconcentración, aunque creo que no hay que abandonarlo. La deuda de Bándola en alguna medida, se ayuda, por ejemplo, en el sector de comercialización, favorece a un entorno que habilita un poquitito en ese sentido. Ahora bien, dicho eso, lo que me parece que hay que trabajar es en regulaciones, en regulaciones firmes, es una discusión muy fuerte con un sector que, yo no lo juzgo, no es que digo son buenos o malos, lo que digo es, si no los regulas, y el pato de la boda somos los consumidores, o el pequeño comerciante, que también en general está más invisibilizado, así se dice, en este proceso, pero que también es víctima, porque finalmente paga con su reducción de rentabilidad las arbitrariedades de los eslabones más grandes. Entonces, en eso me parece que hay que poner mucho hincapié en la cuestión de las regulaciones con mucha firmeza. No es sencillo, en general el sector privado tiene muchas herramientas paradójicamente que el Estado para esas discusiones, pero de todas formas hay que trabajar en ese sentido. En el caso de la carne, bueno, la discusión de las exportaciones es una buena discusión, no sé cómo se resolverá finalmente la próxima semana, pero es una discusión que hay que dar. Acá el sector agropecuario te seguía diciendo, no, China en realidad no influye en nada porque te compra la vaca vieja, así, quizáte lo que pasó. Y después, no sé, en Liniers, en los lugares de formación del precio en sí, me parece que también hay que discutir quiénes y cómo hacen eso, porque en definitiva, y esto para algunos muy proempresas, viste, se asustan y me cuestionan, y dicen, ¿cómo vos? porque se está en contra y se ataca la inversión y en contra del empresariado, no, 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 no es en contra del empresariado, al contrario, diría, es para garantizarle una rentabilidad razonable. A veces yo tengo la sensación que el empresariado olivopólico en la Argentina tiene un comportamiento rentista. No le interesa ganar plata con su actividad a lo largo del tiempo, sino que quiere hacerlo por mañana, porque, bueno, porque, bueno, porque las crisis recurrentes a la Argentina, sí puede ser, pero alguna vez tienen que apostar a un proyecto en los que apuesten por la Argentina y los argentinos, porque si no, no salimos nunca de esta cuestión. Claro, y ese es en el momento en que estamos, ¿no?, siempre, en que no se apuesta, digamos, a futuro nunca de este país, pero bueno, obviamente los desafíos están en tratar de, no sé si convencer o de regular de tal forma, ¿no?, de lograr, aunque sea, alguna expectativa a futuro. ¿Vos cómo ves que está funcionando el tema de los acuerdos de precios? Digo, mucho se habló de lo que venía siendo el precio de los cuidados, ahora se han lanzado precios más justos y otros, otros, otros programas, digamos, que apuntan a también llevar esos acuerdos a los pequeños comercios. ¿Vos cómo lo venís viendo eso? Mirá, a ver, yo, hasta el programa este último que lanzaron que se llama Precios Ser, como no me acuerdo, siempre me olvidé el nombre, que creo que está bueno el rotulado en el paquete que te permite un control más cercano en, digamos, en dos, en los que son los comercios de proximidad, que son más difíciles de auditar y demás, creo que es correcto. Me parece que el programa Precios Cuidados siempre es una buena herramienta, yo creo que hay que darle mucha más publicidad. Me parece que en general esas herramientas andan bien, yo soy más procliva a los controles territoriales y creo que además acá nosotros no tenemos, nuestra sociedad no está muy acostumbrada a, digamos, a condenar con su comportamiento incremento de precios abusivos y al contrario, aumentan el precio y parece que la víctima es el que aumentó el precio, ¿no? Y la culpa del Estado. Es bastante rara esa dinámica que creo que además tiene que ver con la tarea que hace un sector de los medios de comunicación que, por cierto, ganan plata justamente con ese proceso, entonces. Pero me parece que hay que combatir eso con discusiones hacia el seno de la sociedad de concientización en este aspecto. No porque los consumidores seamos responsables de la remarcación, lo aclaro para que ninguno, porque después te chitanean con toda estupidez, entonces no es por eso, pero es razonable que los consumidores tengamos conciencia de qué pasa. A mí me gustaría, yo sueño, con que el día de mañana Paolo Roca se le ocurra aumentar el precio de los tubos sin costura y salgamos los argentinos a la calle digamos masivamente en contra de ese aumento de precio arbitrario que nos afecta a los argentinos. Parece bastante irreal, ¿no? Uno se imagina eso y parece bastante irreal, pero la verdad que sería muy interesante porque cambiaría la dinámica del funcionamiento de la formación de los precios y fíjense que eso creo que se puede, hay que construirlo. En algunas otras sociedades en Israel lo han hecho y han ganado en buena parte la batalla librada contra la cuestión de los precios y me parece que hay que recorrerlo de nuevo, no porque la responsabilidad esté en el consumidor, yo soy un regulacionista por definición así que creo que el rol del Estado en términos de regulaciones es totalmente trascendente. Pero me parece que cualquier política sostenida en el tiempo necesita del aliado del común de la gente frente a un puñado de empresas el 75% de la góndola de todo lo que ven en la góndola lo hacen 20 empresas frente a un puñado y ahora sí empresarios no digo ni escrupulosos o buenos ni siquiera les pongo un adjetivo que arbitrariamente aumentan los precios y de una sociedad que debe erosionar su poder adquisitivo recurrentemente por ese tipo de decisiones. Hernán Lecher te agradecemos mucho estas palabras estas explicaciones y estos minutos acá en arriba quemando el sol en Radio Rebelde. Un abrazo grande. Radio Rebelde. Radio Rebelde. Radio Rebelde. on at y y y y y y d